Buenos días. Estamos muy cerca ya del 8 de marzo y creo que es un momento muy adecuado para hablar de una persona, de una mujer que ha sido y fue esencial en la lucha por los derechos de la mujer en España. Se trata de Clara Campoamor. Clara Campoamor estuvo olvidada, relegada durante muchos años y a partir de la transición política su figura ha sido valorada y homenajeada como merece. Sin embargo, todavía no existen estudios numerosos sobre su vida y sobre su obra. Clara Campoamor fue una mujer dotada de una inteligencia y de una fuerza de voluntad extraordinaria porque provenía de una familia muy modesta y llegó a ser abogada y diputada en las Cortes Republicanas donde es conocida por haber defendido el sufragio femenino, aunque su lucha y sus logros abarcan mucho más que este dato concreto. Vamos a situar su vida y su obra en el entorno histórico. Ella nace a finales del siglo XIX. En este momento estamos en la restauración políticamente en España, en la restauración monárquica tras la primera república. La sociedad de aquella época imponía la subordinación de la mujer al varón y esto estaba legitimado por toda la legislación en todos los ámbitos. La mujer casada carecía de autonomía legal, ni siquiera podía administrar sus ingresos y trabajaba, tenía un trabajo remunerado, quiero decir. Por otra parte, la moral era muy desigual, como sabemos, el adulterio era delito para la mujer, sin embargo el hombre podía tener relaciones extramatrimoniales sin ningún problema. Por otra parte, había una gran desigualdad salarial y laboral y en cuanto a la violencia de género, si el marido mataba a la esposa normalmente se consideraba que era un crimen pasional y apenas era castigado. Sin embargo, si la mujer era la que mataba al marido, normalmente las penas eran capitales o de cadena perpetua. Además, la mujer tenía, había dado su acceso a la educación superior. Recordemos que Concepción Arenal se tuvo que vestir de hombre para asistir a las clases en la Facultad de Derecho. A partir de 1910 ya el Ministerio de Instrucción Pública permite a las mujeres matricularse, inscribirse en la universidad. Serán muy pocas las que lo vayan haciendo, pero al menos no lo tienen de dado. Por otra parte, respecto a los derechos políticos de la mujer, pues no existían, estaba completamente relegada en la vida política y social. Existía el voto censitario masculino en esta época, que era un voto muy restringido, solamente se permitía votar a los hombres con cierto nivel de renta e instrucción. Y a partir de 1890 ya existe el sufragio universal masculino. En cuanto al sufragio femenino en España, vamos a hacer una pequeña historia muy resumida de cómo sucede esto en la España de principios del siglo XX. En España no existe, como en otros países, como en Estados Unidos o en Gran Bretaña, un movimiento sufragista organizado. Esto se debe, sobre todo, a que España era un país rural, las mujeres eran analfabetas en su mayoría, un 75% aproximadamente, y entonces no había esas clases medias que podían acceder las mujeres a un trabajo remunerado y a un cierto nivel de instrucción que les podía haber llevado a reivindicar sus derechos. Eso no existía en España. Y también la influencia de la Iglesia católica pues era muy importante, como sabemos. Hay unos inicios de propuesta para que el voto femenino se tenga en cuenta. La primera propuesta se produce en 1908 por parte de un diputado liberal que propone una votación muy restringida porque decía que las mujeres en España podían ser reinas, pero no podían votar. Sin embargo, no fue aceptada esta propuesta. Más tarde, en 1924, bajo la dictadura de Primo de Rivera, se permite el voto de la mujer, pero muy restringido. Igualmente, no podían votar las mujeres casadas ni tampoco las prostitutas. Este derecho al voto apenas se lleva a término porque no hay elecciones, salvo municipales, y bueno, pues sí, en ese caso las mujeres pudieron más o menos ejercitar su derecho al voto. Pero es en la primera Constitución, la Constitución Republicana de la Segunda República que se elabora en 1931 cuando Clara Campoamor, que es diputada, pues va a luchar por el derecho, por el sufragio femenino universal y gracias a ella, después de muchas peleas, de muchas dificultades, como vamos a ver, la mujer accede al sufragio universal. En contra, además, Clara lo defendió en contra de la opinión de su propio partido, como vamos a ver. Bueno, vamos a centrarnos ahora en la vida y la trayectoria política de Clara Campoamor. Clara Campoamor nace en una familia muy modesta en el barrio de Malasaña, en Madrid, que entonces se llamaba Barrio de Maravillas, en 1888. Su padre, Manuel Campoamor, era contable en un periódico y la madre era costurera o modista, Pilar Rodríguez. El padre era un hombre de clase media-baja, pero que tenía cierta instrucción y además era un convencido republicano y progresista. Y estas ideas las transmitió a su hija. El matrimonio tuvo tres hijos, tuvo dos niñas y un chico, Ignacio, pero una de las niñas falleció y realmente eran dos hermanos. Se da la circunstancia de que Clara en realidad no se llamaba Clara, estaba bautizada con el nombre de Carmen, pero como su hermana fallecida se llamaba Clara, a ella en la familia siempre la llamaron Clara y fue el nombre que asumió y con el que ha pasado a la historia. La familia atraviesa momentos difíciles porque el padre muere cuando ella tiene 13 años y entonces se tiene que poner a trabajar con su madre de modista y también empieza a trabajar de dependienta en una tienda y tiene que dejar la escuela en este momento. Entonces, ella en 1909 es una chica muy inteligente y quiere seguir adelante y progresar en su vida y en su formación por lo que hace una oposición para el cuerpo de auxiliar de telégrafos que era uno de los pocos trabajos remunerados que existían en ese momento para las mujeres y gana una plaza de auxiliar de segunda clase que le permite tener el estatus de funcionaria y es destinada primero a Zaragoza unos meses y después a San Sebastián. Esa Sebastián va a permanecer cuatro años no sabemos exactamente cómo fue su vida allí porque no hay datos pero probablemente fueron años importantes para ella porque allí tiene independencia económica tiene autonomía libertad personal que eran situaciones normalmente que no disfrutaban las mujeres era algo privativo del hombre en aquel tiempo aunque su sueldo era muy muy modesto eso le permitió tener esa autonomía y por otra parte la experiencia laboral le permite comprobar que las mujeres haciendo el mismo trabajo que los hombres pues no acceden a los mismos puestos no tienen los mismos salarios no pueden acceder a las escalas superiores del cuerpo de correos y telégrafos ella desea volver a Madrid y además progresar en su vida profesional por lo que se presenta a otras oposiciones al Ministerio de Instrucción Pública que gana con el número uno con lo que regresa a Madrid como profesora de mecanografía y taquigrafía en las escuelas de adultas de Madrid se instala allí con su madre en la calle Fuencarral después de este momento compagina este trabajo de profesora con el de secretaria del diario La Tribuna lo cual le permite a ella conocer y relacionarse con personalidades destacadas del mundo periodístico y político y además empieza a publicar ya artículos en ciertos periódicos en el que trabajaba como secretaria en la tribuna y en otros como El Sol o El Nuevo Hidalgo en este entorno de agitación política y en su contacto con alumnas como profesora de la escuela de adultas se da cuenta de las carencias educativas que tiene la mujer y que tiene ella misma entonces decide hacer el bachillerato con 33 años tiene 33 años se matricula en un instituto en Madrid del bachiller y en dos años logra sacar su titulación al mismo tiempo cuando acaba se matricula también en la facultad de Derecho y hace su carrera en otros dos años por lo que vemos una trayectoria educativa ya de adulta pero que nos muestra la capacidad de trabajo y la inteligencia de esta mujer extraordinaria al mismo tiempo que hace todo esto pues sigue trabajando porque tiene que hacer frente a sus necesidades económicas de profesora, de traductora, de mecanógrafa y además empieza a dar conferencias se empieza a dar conferencias en la Universidad Central de Madrid una conferencia sobre la situación de la mujer bueno, tenemos a Clara Campoamor ya con su título de abogada y ella decide ejercer la profesión en este momento había ya más mujeres algunas mujeres que habían terminado sus carreras universitarias pero normalmente no ejercían la única que solicita su admisión en el colegio de abogados que había solicitado unos meses antes su admisión en el colegio de abogados de Madrid era Victoria Kent y ella también lo solicita de modo que ya tenemos a dos mujeres que ejercen la abogacía en este momento las dos únicas ella abre su despacho en la plaza de Santana un despacho muy modesto porque Victoria Kent que pertenecía a otra clase social pues pudo trabajar en despachos prestigiosos en este momento pero Clara Campoamor pues no provenía de una familia modesta no tenía relaciones con el mundo de la abogacía y ella pues abre su pequeño despachito ahí en la plaza de Santana que está muy cerca del Ateneo del que ella es miembro y el que frecuentará y también participará activamente pero no deja su trabajo de profesora porque eso le permitía mantenerse económicamente a partir de este momento Clara Campoamor va a desarrollar una intensísima actividad en varios frentes imparte conferencias escribe artículos en la prensa participa en organismos jurídicos y culturales de todo tipo sobre todo en el Ateneo en el Liceo Club como vamos a ver y en organizaciones jurídicas de mujeres abogadas los temas que ella trata siempre en sus conferencias en sus artículos de prensa que son muy numerosos y que se han vuelto a editar muy recientemente se centran en la necesidad de reformar el código civil para dotar de derechos jurídicos a la mujer sobre todo a la mujer casada que estaba en una situación de minoridad dependía siempre de la autoridad del marido por otra parte la investigación de la paternidad ella defiende la igualdad de los hijos ilegítimos frente a los legítimos la protección del menor su lucha contra la medicidad infantil y el trabajo infantil y la incorporación de la mujer al trabajo productivo ella es partidaria y así lo manifiesta en sus conferencias por ejemplo en una muy famosa antes que te cases es partidaria de que la mujer tenga un trabajo remunerado y que otorgue capitulaciones matrimoniales antes de casarse es decir que tenga su propia independencia jurídica y económica como ya digo participa además de todas estas actividades participa en instituciones en asociaciones como el Liceum Club que el Liceum Club fue inaugurado en 1926 con ella de fundadora también el Liceum Club fue un centro social intelectual muy famoso en los años 20 que era frecuentado por mujeres progresistas intelectuales casi todas de origen burgués porque eran las únicas que tenían acceso a la formación y que propunaban cambios en la situación de la mujer por allí pasaron María de Maestu Zenobia Camprudí o María Zambrano además Clara Campoamor fue una de las cinco fundadoras de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas esta fundación se produce en París en 1929 y allí va a conocer allí conocerá a la abogada y feminista suiza Antoinette Tranche entre ellas surgirá una gran amistad que permanecerá hasta la muerte de Clara y ella la ayudará Antoinette la ayudará en el exilio como abogada también va a protagonizar un caso muy sonado en el Tribunal Supremo porque ella había ganado un pleito a favor de un hijo natural en la audiencia de Madrid pero la familia pues la familia lo llevó al Tribunal Supremo y alegó y entonces esta familia tenía como abogado defensor Aniceto Alcalá Zamora que ya era un personaje político y un abogado conocidísimo en la época y que más tarde sería presidente de la República pero ella defiende ese pleito con mucho brillo sale muy airosa a pesar de no ganarlo porque era prácticamente imposible con las leyes del momento y deja un poco en ridículo a Aniceto Alcalá Zamora que siempre tendrá contra ella mucho cierto rencor y prevención por otra parte este hecho fue muy conocido y sonado en los periódicos de la época ella prosigue sus colaboraciones en prensa con semblanzas de mujeres importantes de la época mujeres de hoy y ya digo artículos de opinión sobre la prostitución que ella abogaba por suprimir el infanticidio el adulterio etc por otra parte también participa muy activamente en el congreso en el decimos segundo congreso internacional de la federación universitaria femenina de la que ella era secretaria y la médica Elisa Soriano presidenta fue un gran acontecimiento su celebración en España y participó muy activamente también por otra parte mantuvo contactos muy estrechos con el socialismo con Pablo Iglesias en este momento pero realmente ella nunca nunca estuvo afiliada al partido colaboró con agrupaciones femeninas socialistas y dio algunas conferencias en la casa del pueblo pero esa militancia nunca nunca cristalizó del todo bueno vemos por tanto que tiene una actividad en los años 20 y principios de los 30 ella tiene una actividad intensísima en la vida política cultural e intelectual de la España de la época en este momento vemos que políticamente España está bajo la dictadura de Primo de Rivera que se instaura en 1923 con el beneplácito del rey Alfonso XIII y en su represión digamos de la de la libertad de la libertad de opinión pues la dictadura consideró que el Ateneo era un lugar de enfoco de rebeldía y conspiración de los movimientos republicanos y entonces deciden eliminar de un plumazo a la junta de gobierno y nombrar otra a dedo en esta nueva junta incluyen a Clara Campoamor que era ya una persona una mujer con un gran reconocimiento público y conocida en el ambiente intelectual pero Clara renuncia drásticamente rápidamente a este nombramiento y al mismo tiempo renuncia también a un puesto en el Ministerio de Trabajo que le otorgan y finalmente incluso se niega a recibir en 1927 la Gran Cruz de Alfonso XII que le otorgaba la Academia de Jurisprudencia por su intensa actividad ella rechaza todos estos cargos porque está en contra de la dictadura porque se considera republicana es una republicana convencida y eso pues le acarrea ciertas consecuencias negativas porque tiene que pedir la excedencia en el Ministerio de Instrucción Pública como he dicho ella se consideraba republicana laicista y defensora de los derechos de la mujer y así no manifiesta en una entrevista que le hace un famoso periodista por aquellos en aquellos momentos ella afirma que la República es el régimen más progresista el régimen que le parece superior a cualquier otro y respecto al matrimonio afirma que el matrimonio convierte a la mujer en una menor que la priva de sus derechos de su personalidad y que el divorcio debe existir en todo caso finalmente también es anticlerical opina que el clericalismo es una de las lacras más corruptoras de la que debemos librar a España en 1930 además fundan la Liga Femenina por la Paz que era una asociación para ayudar a mujeres maltratadas mujeres que necesitaban ayuda jurídica médica o social porque ella bueno la denomina así porque ella está a favor de la abolición de la pena de muerte y es una convencida pacifista sus actividades siguen muy intensamente y vemos que estamos ya en 1930 la situación política de España en este momento es muy crítica y económica también hay en fin muchos movimientos en este caso de carácter obrero mucha inquietud política y una crisis económica lo que lleva a la dimisión del gobierno de Primo de Rivera Primo de Rivera dimite y bueno el gobierno queda en manos de otro general el general Berenguer que se inicia así con su gobierno inicia la etapa denominada la dictablanda y los movimientos en favor de la república eran cada vez más intensos la situación económica del país era difícil después de la famosa crisis del 29 y se producen muchos o varios movimientos en todo actos revolucionarios en todo el país con el intento de proclamar la república pero entre ellos está uno que se adelanta y que lo hace de una manera un poco digamos un poco organizada que es la sublevación de Jaca esta sublevación la llevan dos capitanes uno Fermín Galán y el otro García Hernández y esta proclamación prematura lleva a que sean detenidos a que sean juzgados en juicio de guerra sumarísimo y fusilados inmediatamente además por otra parte los seguidores de esta proclamación son encarcelados en San Sebastián y entre ellos se encuentra el hermano de Clara Campoamor Clara Campoamor entonces está integrada ya en el grupo de acción republicana viaja a San Sebastián a defender a los incausados entre ellos al hermano y junto a un grupo de abogados de este grupo de acción republicana en este momento hay elecciones municipales en todo el país y ella participa muy activamente también en la campaña de las elecciones municipales dando mítines en favor de la coalición republicana y socialista los resultados de las elecciones municipales fueron muy favorables a la coalición republicano socialista sobre todo en las zonas urbanas y eso da lugar a que Alfonso XIII decida abandonar el país el 12 de abril de 1931 por lo que la república las fuerzas republicanas proclaman la segunda república el 14 de abril de 1931 como sabemos y al día siguiente el nuevo gobierno provisional pues concede la amnistía a todos los encausados de San Sebastián entre los que se encontraba el hermano de Clara Campoamor que puede encontrarse con ella y abrazarlo en este momento que se proclama la república el gobierno provisional republicano pues promueve unas elecciones generales para ello reforma algunos artículos de la constitución rebajando la edad del voto de la edad para votar a los 23 años pero solo en los varones no permite que las mujeres voten pero se da se da la circunstancia de que permite que las mujeres sean elegidas pero no electoras en fin parece una contradicción pero es así de modo que Clara Campoamor se presenta a esas elecciones ella estaba ya integrada en el grupo de acción republicana cuyo líder era Manuel Azaña y ella además había sido elegida miembro del consejo nacional de este partido pero Manuel Azaña consideraba que Clara las mujeres no deberían ir no debían ir en los puestos principales para poder acceder a ser diputados estos puestos relevantes los reservaba para sus colaboradores entonces ella se va del partido es en este momento cuando el partido de Lerroux el partido radical republicano de Lerroux ve en ella muchas posibilidades porque es una mujer muy conocida muy militante antidictadura y pro república tiene un historial muy limpio de defensa de la república y entonces la coloca en las listas de acceso al parlamento al congreso en Madrid a estas elecciones concurre una coalición republicano socialista por una parte muy amplia y por otra parte partidos de derecha monárquica y católica como el de Gil Robles el partido carlista y el partido nacionalista vasco el resultado de las elecciones como sabemos fue una victoria aplastante de la conjunción republicano socialista y Clara Campoamor accede a un escaño en el parlamento junto con otras dos mujeres Victoria Ken por el partido radical socialista y en la segunda vuelta Margarita Nelken por el partido socialista de modo que ya tenemos a Clara Campoamor como diputada formando parte del de la nueva del nuevo parlamento Clara Campoamor que es una mujer muy activa le pide a su partido formar parte de la de la comisión constitucional puesto que la recién proclamada república elabora tiene el proyecto de elaborar una constitución moderna progresista y republicana a iniciarse las tareas parlamentarias pues Clara quiere estar ahí porque le interesa formar parte de las discusiones legislativas que atañen sobre todo a la mujer y a la infancia la actividad de Clara Campoamor es muy intensa no solamente por la defensa del voto de la mujer sino también por otros proyectos que vamos a ver la batalla más ardua se produce en la discusión del artículo 25 23 que luego va a ser 25 porque en él se habla de la igualdad de todos los españoles ante la ley sin ser objeto de privilegio ni por nacimiento ni por clase social ni por riqueza ni por ideas políticas ni por religión y en principio por el sexo de modo que esa salvedad que aparece en el artículo que dice en principio por el sexo pues nos lleva o le lleva a Clara Campoamor a deducir evidentemente que hay una discriminación no hay es decir el voto de la mujer está condicionado en principio esa frase un poco vaga significaba que el parlamento en cualquier momento podía dejar de lado el derecho de la mujer Clara la comisión no está de acuerdo en cambiar esa redacción y entonces pues ella emite un voto particular a este artículo que irá a la discusión general afirmando que ella defiende esta enmienda no tanto por una idea de feminismo sino por la idea de humanismo y de ciudadanía porque si la mujer es ciudadana si la mujer es un ser humano pues lleva eso lleva aparejado todos los derechos puesto que la mujer ha contribuido lo mismo que el hombre en muchas formas y aspectos a la llegada de la democracia republicana y si es una ciudadana pues debe ser ciudadana de pleno derecho entonces se promueve un debate muy muy encendido sobre el voto de la mujer puesto que el 1 de septiembre de 1931 se presenta este anteproyecto a la Cámara de Diputados con la enmienda de Clara Campoamor y se discute en la totalidad justamente un diputado del partido radical republicano el mismo partido que Clara Campoamor interviene para decir que está en fin que el voto a la mujer no debe concederse porque supondría un gran peligro para la república las mujeres pues no están instruidas y además muy infeidas por la iglesia católica pues van a votar a las derechas y eso hará descarrilar a la república entonces Clara Campoamor toma la palabra es la primera vez en la historia de España que una mujer habla en el congreso de los diputados en un discurso elocuentísimo en un discurso lleno de argumentos irrebatibles en favor del voto femenino afirma que dentro del principio de la democracia y de la ciudadanía se encuentra el derecho al voto femenino si no no sería tal democracia porque para Clara Campoamor como hemos dicho el feminismo no es una lucha aislada es un humanismo forma parte de los derechos humanos además de esta defensa del voto del sufragio femenino pues del femenino Clara habla también del divorcio defiende el divorcio la igualdad de derechos de los dos cónyuges los derechos de los hijos ilegítimos la investigación de la paternidad y también está a favor de la abolición de la pena de muerte de modo que fue un discurso muy largo que se puede leer en su totalidad en su obra el voto femenino y yo mi pecado mortal que ya publicará en 1936 antes un poquito antes de que estalla de la guerra y al día siguiente los medios se hacen eco de este gran discurso y el gran escritor y periodista Benzeslao Fernández Flórez en un artículo en el ABC dice lo siguiente respecto de este discurso fue un abogado el que habló no una mujer ni un hombre bueno vemos que hay realmente una defensa importante del voto femenino el 2 de septiembre Clara tiene que marchar a la sociedad de naciones como delegada del gobierno y en ese intervalo pues hay ciertos manejos en fin ciertos movimientos un poco oscuros maniobras en particular del socialista Indalecio Prieto en contra del sufragio femenino hay que decir que el partido socialista llevaba en su programa claramente la concesión del sufragio femenino pero había algunos miembros destacados como Indalecio Prieto que estaban en contra además algunos diputados pues empiezan a sacar teorías un poco ridículas desde nuestro punto de vista actual sobre la mujer con argumentos pretendidamente científicos que afirman que la mujer pues es inferior intelectualmente al hombre que es incapaz tiene una gran incapacidad para el desarrollo de la vida pública que no puede participar en la vida pública etcétera etcétera entonces los socialistas y los radicales se enfrentan por el voto femenino de hecho los socialistas pues también lo defienden algunos los diputados portavoces del socialismo lo defienden en la cámara en este momento Clara pues está sola en el debate porque su partido realmente la deja la deja abandonada los intereses partidistas y electoralistas pasan por encima por encima de los intereses o de las de las convicciones ideológicas en este crispado ambiente pues se movilizan las asociaciones de mujeres a favor del voto femenino en fin hay un gran movimiento social la discusión sobre el artículo continúa el 30 de septiembre de 1931 es la discusión definitiva que llevará a la votación en este artículo se discute la edad electoral y el sufragio femenino y se presentan algunas enmiendas muy extravagantes como ya he dicho otras más extravagantes que proponen que los hombres voten a los 23 años y las mujeres a los 45 porque esa es la edad en la que las mujeres son maduras psicológicamente bueno otras propuestas reconocen el voto de la mujer teóricamente pero siempre con la condición de dejarlo en suspenso para que en una futura ley electoral pues se apruebe definitivamente etcétera siempre aplazarlo para otro momento el 1 de octubre sigue la discusión y entonces Clara va a vivir uno de los momentos más trascendentales en su vida de diputada toma la palabra en este caso Victoria Ken del Partido Radical Socialista quien sostiene que el voto femenino debe aplazarse y lo dice contradiciendo sus propios ideales dice que cuando transcurran unos años la mujer ya estará más formada verá los frutos positivos de la república y entonces será más ferviente republicana ya no estará tan influida por la iglesia y que entonces será el momento de concederle el voto a la mujer vemos como la estrategia política de Victoria Ken también cede ante los intereses partidistas aunque ella misma reconoce que ideológicamente está a favor del voto femenino Clara está enfrentada a la cámara abandonada por su propio partido y acusa en su discurso a los hombres de hipócritas y de fragilidad ideológica y de falta de sentido democrático ella toma la palabra de nuevo en otro discurso también muy brillante y muy elocuente y rebate a Victoria Kent diciéndole ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres se comprometan con la república se les concederá como premio el derecho a votar? el voto no es un premio es un derecho inalienable a todo ciudadano que trabaja y paga impuestos y la mujer lo hace y además la realidad social muestra que la mujer se ha movilizado incluso más que el hombre en las protestas en contra de la guerra de Cuba o del desastre de Anual y además por otra parte saca las estadísticas de ese momento y muestra que el analfabetismo entre las mujeres se ha reducido mucho más rápidamente que entre los hombres y dice de manera premonitoria no sólo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres sino que los sobrepasarán y acaba citando a Humboldt la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella bueno pues el ambiente es muy tenso y se produce la votación entonces en esta votación votan los socialistas a favor los partidos nacionalistas catalán y gallego las derechas por intereses partidistas pero los republicanos votan en contra y finalmente el voto femenino el voto sufragio femenino se acepta por 161 votos a favor y 121 en contra con la destacada ausencia de Indalecio Prieto que se va de la cámara para no votar diciendo y gritando que el voto femenino es una puñalada trapera para la república bueno de modo que una vez conseguido el voto en unas circunstancias muy tensas muy conflictivas como vemos en el parlamento pues se desborda la alegría de las mujeres y por otra parte de los partidarios pero también la indignación de aquellos que están en contra y como hemos dicho ven en peligro en ello un gran peligro para la república a partir de ahí habrá una campaña mediática fortísima en contra del voto femenino en contra de Clara Campoamor y el ambiente es de irritación y animosidad contra ella tiene que sufrir a partir de este momento en la cámara interrupciones continuas cuando habla una agresividad inmensa burlas bromas oeces etcétera todo lo peor de la cobardía masculina y que ella denominó del siguiente modo en su libro el histerismo masculino que se desbocaba contra ella bueno en esta campaña continua y generalizada incluso de periódicos de ultraizquierda pues que hablan del peligro inmenso que supone para el porvenir venturoso de la república el voto femenino pues todos los medios están en contra de Clara solamente el periódico socialista pues defiende habla de la democracia y habla de el voto femenino como un gran derecho y un derecho que hace temblar de pánico a la burguesía ella en este momento funda una asociación la unión republicana femenina para hacer frente a todos estos a toda esta campaña para luchar contra ese clima de animosidad que había y también para formar a las mujeres y orientarlas informarlas puesto que los partidos las habían dejado de lado también y desconocían la realidad femenina y digamos que promover esa opinión favorable al voto femenino pero vemos como la batalla a favor del voto femenino no ha terminado ¿por qué no ha terminado? pues porque el 1 de diciembre de perdón sí el 1 de diciembre de 1931 el sufragio femenino es puesto en cuestión porque el artículo ya había sido aprobado pero se propone una enmienda una enmienda que afirma o que propone que las mujeres voten solo en las elecciones municipales y no en las generales entonces Clara Campoamor de nuevo actúa con contundencia responde con contundencia a sus oponentes y dice lo siguiente dice que ya no va a hablar del voto femenino que eso ya ha sido votado que ya fue aprobado que va a hablar de la constitución y de lo que ello significa y entonces critica el procedimiento seguido porque dice que una enmienda sobre un artículo ya aprobado nos lleva al desorden y al caos puesto que cualquier artículo aprobado podría enmendarse de nuevo en función de los intereses de cualquier partido de modo que es interrumpida en varias ocasiones como siempre tiene que luchar contra esa animadversión que existe ahí pero ella en este discurso finaliza diciendo lo siguiente condicionáis el voto de la mujer por miedo de que no os vote a vosotros ese es todo vuestro contenido filosófico bueno en definitiva desenmascara a todos aquellos que están en contra del sufragio femenino se celebra una nueva votación a ver si se aprueba la enmienda y la enmienda no es aprobada con 131 votos en contra frente a 27 de modo que se ratifica el voto femenino en este caso las derechas no votaron porque estaban ausentes del parlamento por otros motivos y el sufragio femenino es aceptado bueno de modo que esta es la gran batalla que Clara llevó en su trabajo parlamentario después de esto pues ya en esa campaña en contra y a favor pues recibe varias homenajas de asociaciones de mujeres participa en tiene sufragistas en París y en Madrid y sigue con sus intensas actividades pero sabemos también que la labor legislativa de Clara Campo no se redujo únicamente a la lucha por el sufragio femenino sino que durante los tres años que fue diputada tuvo una intensísima labor puesto que se produjo se produjeron gracias a ella transformaciones fundamentales en la vida de la mujer española defendió la aprobación del divorcio en condiciones de igualdad para los cónyuges el matrimonio se legisla el matrimonio civil se aprueba la investigación de la paternidad los derechos de los hijos ilegítimos se dota de derechos a la mujer casada se legisla la igualdad salarial se suprime el delito de adulterio que solo se aplicaba a las mujeres y también interviene en la reorganización del tribunal de menores y en el proyecto de ley sobre libertad de conciencia de modo que realmente ella hizo una labor muy muy completa también ella está como sabemos a favor del pacifismo y del desarme a partir de ahí bueno pues su trabajo de abogada continúa diputada ella participará en dos juicios por divorcio muy sonados que son el de la escritora Concha Espina frente a su marido Ramón Gómez de la Serna y el de la actriz Josefina Blanco de Ramón María del Valle y Inclán pero la animosidad contra ella continúa se celebran unas nuevas elecciones en 1933 porque el gobierno pues había sido bastante inestable en estas elecciones de 1933 en un clima de crisis política y económica las derechas se alían en una coalición llamada en una confederación llamada la CEDA y las izquierdas acuden bueno acuden bastante desorganizadas y separadas y realmente pues hay una victoria apabullante de las derechas Clara no consigue escaño ni tampoco victoria a Ken y la derrota de las izquierdas será atribuida a Clara Campomor este gobierno dura muy poco es el bienio negro y además el partido republicano de LRUS pues forma parte del gobierno se coaliga con las derechas y en este momento nombran a Clara directora de beneficencia ella no se siente muy cómoda en este cargo porque está dentro de un gobierno de derechas que no le permite realizar las reformas que ella querría también en esta época de inestabilidad política del gobierno se producen muchos movimientos obreros entre ellos los de la famosa revolución del 34 revolución de Asturias de los mineros asturianos que lleva a una represión brutal por parte del gobierno republicano Clara va a Asturias va a Oviedo a hacerse cargo de los niños de los niños que quedaron abandonados porque sus padres estaban encarcelados o habían sido fusilados o habían sido asesinados en ese momento tan crítico se hace cargo de los huérfanos y allí ve la situación una situación conflictiva una represión brutal y cuando vuelve a Madrid quiere denunciar esa represión pero se lo impiden la censura se lo impide entonces ella dimite de su cargo y dimite también como miembro del partido de la Rousse al que acusa y reprocha de haber entregado la república a las derechas antirepublicanas en su alianza con la CEDA de modo que se queda un poco sola y este gobierno de las derechas fue muy inestable con lo cual se convocan otras nuevas elecciones en 1936 ella quiere participar quiere de nuevo participar en política pero ya no está en el partido radical intenta entrar en en la izquierda republicana pero el partido pues hace una votación un paripe ahí muy intenso para rechazarla la rechazan porque realmente siguen acusándola de que es la causante de la derrota de las izquierdas en las anteriores elecciones ella intenta como último recurso presentarse a las elecciones por la unión republicana femenina que ella había fundado pero hazaña impide que este partido forme parte del frente popular de modo que la dejan reducida al ostracismo político y no puede participar en la vida pública y política todos le hacen le dan la espalda esos meses iniciales de 1936 de las elecciones debieron de ser muy amargos para ella entonces ella los dedica a reflexionar y a escribir a recopilar sus artículos y a escribir un libro justificando y bueno pues también criticando la postura de los que estaban en contra del voto femenino que es el libro El voto femenino y yo mi pecado mortal que habla de su trayectoria política y de la lucha por el voto que ella define como mi pecado mortal en este momento como sabemos el Frente Popular ganó las elecciones con mayoría absoluta para gobernar ella sabía que el tiempo le daría la razón y pensaba que ahora pues apartaría de ella el rencor pero no fue así los misóginos políticos como ella dice no embudecieron de tal manera que siguió digamos en esa situación de apartamento en este momento como sabemos pues estalla la guerra la situación es muy crítica estalla la guerra civil española y bueno y ella temiendo por su vida pues abandona Madrid con su con su madre de 80 años y su sobrina va en camino del puerto de Alicante para intentar embarcarse en algún barco argentino que recogían refugiados pero no fue posible en este momento y tienen que embarcarse en otro o siguen pasaje en un barco alemán que iba lleno de fascistas según su testimonio pues el el viaje fue terrible porque unos fascistas que estaban en el barco la reconocen la consideraban culpable de ser la que la la que promovió el divorcio en España intentan asesinarla tirarla por la borda el capitán del barco lo impide pero realmente el viaje fue una pesadilla llegan a Génova en Génova la denuncian los fascistas pero ella se defiende diciendo que ella ni es fascista ni es comunista que ella está de paso que quiere llegar a Suiza y que en fin que ya es liberal entonces bueno consigue que la liberen y consigue llegar a Lausanne donde la espera su amiga Antoinette que acoge a la familia de modo que se instala en Suiza y en ese momento todavía con las experiencias recientes muy vivas muy en carne viva escribe un libro titulado La revolución española vista por una republicana que se publica en París en una traducción francesa hecha por su amiga Antoinette allí denuncia pues el desengaño y la quiebra de sus ideales que significó para ella la política errática de los dirigentes del gobierno popular que fueron incapaces de mantener en orden público frente a los actos vandálicos y extremistas es una visión muy personal que combina un poco los hechos históricos con la memoria personal pero un libro muy interesante para entender también su manera de pensar Clara Campoamor abandona la política y pasa página en su vida en Suiza se encuentra bien con su amiga pero realmente el ambiente cultural suiza le resulta muy extraño muy difícil para ella entonces decide emigrar a Argentina con 50 años en barco embarca hacia Argentina bastante decepcionada pero decide comenzar una nueva una nueva vida llega a Buenos Aires en 1937 allí pues no se relaciona con los políticos mucho con los políticos republicanos ella lleva una nueva una nueva vida allí y para sobrevivir no tiene ningún problema porque es una persona que sabe encontrar en todo momento la manera de salir adelante ella hace traducciones del francés escribe en los periódicos también pues imparte conferencias participa en la vida intelectual de Argentina había más de un millón de españoles refugiados en este momento en Argentina y ella pues se siente bastante a gusto escribe también algunos libros entre ellos un ensayo biográfico sobre concepción arenal que era una figura muy admirada por ella un modelo que ella quería seguir y a la que hizo un homenaje y promovió pues la el hacerle una estatua y un homenaje en Madrid en los años que ella era diputada y publica igualmente otras biografías la de Sor Panines de la Cruz la de la de la de Quevedo pero no puede ejercer su actividad de abogada aunque ayuda en el despacho de un famoso abogado experto en derecho civil su vida se desenvuelve en un entorno muy cercano culturalmente se siente bastante bien pero el desarraigo y la nostalgia hace mella en ella y desea fervientemente volver a España lo intenta en tres ocasiones viene a España en el 47 en el 51 y en el 53 para intentar ver de qué manera podría solucionar su situación digamos su situación profesional también se pone en contacto con sus amigas que viven aquí y sobre todo con Concha Espina la que había asistido en su divorcio porque Concha Espina tenía muy buenas relaciones con el régimen y estaba muy en sintonía con el franquismo y la ayuda investigando pero le informa de que si desea volver a España es acusada de pertenecer a la masonería de hecho ella fue miembro de la masonería pero no fue nunca un miembro importante como muchos republicanos la masonería son organizaciones completamente legales que defendían la democracia y el humanismo y ella formó parte de ello pero el tribunal para la represión de la masonería y el comunismo la tiene en sus listas y debe cumplir 12 años de prisión y debe abjurar de su anticlericalismo de manera pública bueno ella durante esta situación pues se siente muy mal y regresa rápidamente a Argentina con miedo y agobiada por el ambiente opresivo que hay en España su último intento de regresar a España se produce en 1955 cuando ella decide dejar a Argentina e instalarse de nuevo en Lausanne con su amiga Antoinette ¿por qué? bueno pues que se produce el golpe de estado en contra de Perón y la situación es un poco diferente y ella pues vuelve a Suiza ya es una mujer mayor en este momento se siente bastante desilusionada aunque tiene mucho empuje aunque ella pues sigue teniendo mucha vitalidad pero el temperamento suizo no va con ella considera que la situación es un poco difícil para ella bueno ella sigue participando con la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas ayuda a Antoinette en su despacho y mantiene una fluida correspondencia con españoles con una joven abogada española que conoce en el Congreso en Bruselas recibe visitas de su familia y todavía se encuentra bien de salud en los años 60 esperando que el el régimen franquista caiga en los años 70 ya es una mujer bastante mayor empieza a sentirse mal de salud ella que siempre había tenido una salud de hierro se queda sin vista no puede leer y escribir y le diagnostican un cáncer en 1972 ella le confiesa a Antoinette en los últimos días que deseaba venir a morir en España pero eso no fue no fue posible fallece el 30 de abril de 1972 es incinerada y sus cenizas a los pocos meses las traen a España sin problema pasa a la frontera de Irún en este caso ya fallecida puede regresar ella tiene una hijada en San Sebastián la doctora Pilar Lois que era hija de una familia con la que ya tenía mucha amistad en San Sebastián y en la tumba familiar del marido de Pilar Lois es enterrada Pilar Lois suicidia en la capital guipuzcoana y por tanto sus restos reposan en el cementerio de Poyoy en San Sebastián bueno realmente ella fue un personaje muy una mujer muy importante para la lucha de los derechos de la mujer aunque en los últimos tiempos se sentía que su lucha dice el resultado práctico de nuestras antiguas luchas y esfuerzos parece que no han valido la pena cierto que no hay otro país como el nuestro para el paso atrás y la vuelta al medievo fue una pena que ella no viera la transición política y no pudiera conocer la recuperación de esos derechos por los que ella tanto luchó a partir de la transición política española sobre todo de los años 80 su figura empieza a ser un poquito conocida y recuperada hoy en día pues ya mucho más ya hasta hay una película muy interesante La mujer olvidada que yo cito ahí en la bibliografía se han escrito cuatro biografías hay una muy fácil de leer y muy amena que es la biografía escrita por el periodista Isaias la fuente La mujer olvidada y que aquellos que tengan interés pues les recomiendo también sus libros que han vuelto a editarse también por investigadoras que ahora han promovido pues se han promovido muchas actividades asociaciones premios incluso un gusto en el parlamento en el Congreso de los Diputados y el último homenaje el del presidente Pedro Sánchez el 8 de marzo de 2019 de San Sebastián que rindió homenaje en su tumba bueno pues aquí termino hay muchas más cosas que decir sobre Clara Campoamor en la bibliografía hay algunos libros para quien le interese y doy las gracias a la Universidad Popular porque permite que Clara Campoamor sea más conocida y que su obra y su personalidad sea difundida muchas gracias muchas gracias a todos a todos que se han en la bibliografía se han